Música Llegan cada mañana al consultorio popular Ernesto Che Guevara de la Constituyente, perteneciente a Fuerte Tiuna, en Caracas, la capital venezolana. Música Juntas la doctora Nelva Sánchez y la licenciada en enfermería Belkis Chaviano, contribuyen a mantener vivas las esencias de Barrio Adentro, una iniciativa para llevar la salud integral al corazón de las comunidades. La labor que desempeño aquí en Venezuela como médico de comunidad es muy importante, pues el pueblo venezolano ha tenido mucha aceptación desde que se inició con Barrio Adentro 1, porque nosotros somos los que identificamos el problema, somos los que le brindamos una posible solución y siempre estamos interviniendo para mejorar la calidad de vida de ellos. Con su empeño también garantizan el bienestar de los colaboradores cubanos de las diferentes misiones sociales que ofrecen servicio en esta tierra. Ponemos vacunas contra la fiebre amarilla, contra el tétano, la dicteria, paperas rubial y sarampión, la hepatitis y así garantizamos que los colaboradores estén inmunizados contra una serie de enfermedades. En este momento, Nelva y Belki se asumen la inmunización con Abdala como parte del plan masivo de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Recientemente iniciamos la vacunación con Abdala en edad pediátrica aquí en Venezuela a partir de los dos añitos de edad. Para mí ha sido un gran reto y a la vez me he sentido muy feliz porque trabajar con los niños siempre me ha gustado. Hemos vacunado miles de venezolanos con las tres dosis de edad aquí en Fuerte Tiuna, en el distrito capital. Y es una gran alegría ver la aceptación que ha tenido por los venezolanos esta vacuna y que nosotros sabemos con cuánto esfuerzo se ha hecho y el sacrificio que han hecho nuestros científicos por esta vacuna. La entrega al trabajo caracteriza a estas cubanas para al final de cada día sentir la satisfacción del deber cumplido. En estos tres años que llevo aquí en Venezuela nunca me he sentido sola, pues siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres, de mi hermano. Tengo dos hijas, una es informática y la otra dentro de poco ya será periodista y dos nietos que son mi vida. El pueblo venezolano nos quiere, nos acoge muy bien y la alegría de volver a mi país, de tener a mi familia de nuevo conmigo, de poder abrazarlo. Y entonces son sentimientos encontrados de nostalgia y de alegría. Melba y Belki son ejemplos de solidaridad e internacionalismo. Unidas ponen sus conocimientos al servicio del amor y de la vida. Desde Venezuela, Raúl Verdeci, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.